El Ventura también se viste de Navidad, es por eso que les voy a mostrar cada rincón de él. No quiero mucho para Navidad, es solo una cosa que necesito, y no me importa el placer, solo necesito el placer de Navidad, no necesito terminar mi stocking, vivir en el fuego. Este espacio está hecho específicamente para los más chiquititos de la casa, para que vengan a sacarse una fotografía con los renos, con los arbolitos y tener un excelente recuerdo en esta Navidad. ¡Gracias!